Los macristas critican el aumento a los jubilados y dicen que en realidad es un ajuste. ¿Se puede ser tan cara dura? Sí, sí se puede. El Poder Ejecutivo envió al Congreso una nueva fórmula de movilidad jubilatoria y adivinen, ¿quién salió a oponerse? Sí, los que se movieron a los jubilados durante cuatro años. Por increíble que parezca, el macrismo acusa al gobierno de ajustar a los jubilados. No sabemos si es por mero caradurismo o acaso es una autocrítica que llega con moratoria. Que un macrista te acuse de ajustar a los jubilados es como que Alberto Fernández te acusa de no usar barbijo. ¡No jodan! Estamos hablando de un partido político que mostró como un logro un ahorro del 80% en la compra de medicamentos en Pami. Bueno, es la ventaja de cuando dejas de garantizarle los remedios a los jubilados. No hay que comprarlo, no gastás. Los macristas defienden el recorte a las jubilaciones durante su gestión porque lograron lograr el logro de que... Bueno, si bien los jubilados ya no se pudieron ir más de vacaciones durante su gestión, una parte de los jubilados sí viajó a paraísos como Panamá y las Islas Caimán. ¿No? Más o menos el 10% de los saberes jubilatorios. ¿No? Es una parte de los jubilados. Una parte del sueldo. La nueva fórmula establece un aumento de las jubilaciones explicado principalmente por dos variables. Un 50% del aumento se define por la variación de los salarios y otro 50% depende de la variación de la recaudación tributaria de ANSES. O sea, a mejores salarios, mejores jubilaciones. Es una fórmula que ya se usó durante el gobierno de Cristina cuando se le puso fin a las AFJP. Que eran las AFJP empresas que en lugar de hacer negocios con bienes y servicios, hacían negocios con el futuro de todos los argentinos. Si te suena familiar es porque es el ADN macrista. Alberto Fernández ya explicó que la fórmula en su momento funcionó bien y de hecho durante el gobierno de Cristina esa fórmula permitió 18 aumentos semestrales entre 2009 y 2017 y que esos aumentos fueran superiores a la inflación de esos años. Con Macri, en lo único que los jubilados pudieron ganarle a la inflación fue, bueno, en ser reprimidos. ¿Se acuerdan de diciembre de 2017? La represión fue brutal. La policía llegó a tirar gases lacrimógenos en una estación de subterráneo. Sí, se ve que en un canal leyó que el subsuelo de la patria se estaba sublevando y se lo tomó literal. La reforma jubilatoria macrista derivó en 100 mil millones de pesos menos por año para los jubilados. El macrismo avanzó con la excusa de un bono compensador que solo restituyó unos 4 mil de esos 100 mil millones. Como cuando querían compensar el cierre de medios opositores diciendo que Brancatelli aún tenía trabajo. Básicamente los jubilados ganaron con Cristina y perdieron con Macri. Son el exacto opuesto de los comediantes políticos y de los primos de Macri. Igual, se entiende el miedo de los macristas a la fórmula jubilatoria de Cristina. Porque, bueno, la fórmula de Cristina en 2019 lo sacó en primera vuelta. ¿Se acuerdan? Perdieron, perdieron. Va de nuevo. Con aplausos y en sílaba para que se les fije la idea. Perdieron. La Junta Interna de ATE denunció que durante la mamertocracia el INTI gastó más de 10 millones de pesos en perseguir, encerrar y esquilar guanacos para beneficio de la familia Benetton. Increíble. Se ve que entre los colores unidos de Benetton el amarillo era el que hacían los negocios. Perseguir, encerrar y esquilar fue toda una política de estado del macrismo. No solo con los guanacos. El INTI se ocupa de promover el desarrollo industrial a través de la investigación, la innovación y la transferencia de tecnología. Pero, durante el gobierno del reclinador de sueldos y respaldares, financió y tercerizó una campaña para cazar guanacos. Es todo un escupitajo a la función original del INTI. Se gastaron millones de pesos en motos y 4x4 para ir tras los animales. A pesar de que el gobierno contaba con Lucas Yach, pésimo calculador de inflaciones. Pero, experto cazador de guanacos a pata, ¿no? También gastaron mucha plata en inflables para encerrarlos, asesorías y hasta un experto en captura de guanacos. Sí, hay que decir que junto por el cambio al menos siguió usando esos inflables para encerrar guanacos en las marchas anti cuarentena para marcar el distanciamiento entre Brandon y Lombardi. El principal responsable de esos gastos insólitos fue Javier Ibáñez, que apenas asumió despidió a 258 trabajadoras y trabajadores del INTI. Según el macrismo, era un achique del gasto público. Pero el mismo Ibáñez no solo gastó millones en perseguir guanacos para Benetton. Compró carritos de golf, televisores para ver el Mundial de Fútbol y unas cajas navideñas que fueron denunciadas porque por el precio que había pagado Ibáñez deberían haber contenido al menos a Luis Majul en tanga y gorrito de Papá Noel. Después de que el ministro Martín Guzmán descartara el desembolso del ingreso familiar de emergencia 4 antes del fin de año, propios y extraños empezaron súbitamente a hablar del IFE. O sea, el IFE para los medios es como Macri para el peronismo moderado. Se habla de él solo cuando ya no está. Nunca dijeron que era una buena del gobierno, pero ahora sí dicen que es una mala no pagarlo. Y tampoco dicen que el gobierno ya desplegó otras ayudas a los sectores de menos ingresos en lo que queda de noviembre y fundamentalmente diciembre. Se viene un bono especial de fin de año destinado a los actuales beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y el Ministerio de Desarrollo Social ya anunció la duplicación de la tarjeta alimentar y el lanzamiento del programa Potenciar Inclusión Joven. O sea, ojo, la derecha sabe qué ingredientes ponerle a sus curvas para que te las comas. ¿O vos qué crees que le importa a Clarín? ¿La gente que se queda sin el IFE o que vos te enojes con el gobierno? Milagro Sala lleva 1763 días privada y legalmente de su libertad. Nosotros no nos olvidamos nunca. Peroncho Delivery es la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Un noticiero a la gorra, 0% objetivo como todos los noticieros. Y 100% peronistas como ningún otro noticiero. Si entras a peroncho.ar podes darnos una mano para seguir haciendo esto. Si estás fuera del país no dejes pasar la oportunidad de ayudarnos usando la gorra internacional. Peroncho.ar Si te suscribes de verdad nos ayudas a que hagamos esto todos los días. Si no también podes hacer un aporte puntual a la gorra. Y si andas roto, bueno, ayudanos compartiendo este video. Comentando con más de 4 palabras. Porque descubrimos que la manito en B no mueve el algoritmo. ¿Puedes creer? Así que comenta largo, largo. Y manda este video a amigues y familiares. Gracias totales. Un estudio norteamericano confirmó que los mejores tapabocas son los de algodón de muchos hilos. Una prueba que podes hacer es poner el tapabocas a contraluz. Si filtra mucha luz no sirve. Además te tiene que tapar desde debajo de la pera hasta el puente de la nariz. No, no Calcaterra. El puente de la nariz no es una obra pública que puedas licitar. Disculpa. Alberto Fernández dijo que el gobierno de María Eugenia Vidal no había hecho nada para resolver el problema de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Y el diario La Nación salió a defender a María Eugenia diciendo que, atención, el legado hídrico de Vidal fueron, atención, obras simbólicas. Obras simbólicas, ¿no? Joaquín, bueno, poemas, escribió poemas. Obras de arte, bueno. Un cuadro impresionista dejó. Además, legado hídrico, que parece un libro de Sigmund Bauman, ¿no? El amor líquido, la vida líquida, la modernidad líquida y el legado hídrico. Y de hecho, Sigmund Bauman y María Eugenia Vidal como que tienen eso en común, ¿no? Los dos vienen choreando hace rato con lo líquido. La buena noticia del día es que el martes se discutirá finalmente en diputados el aporte solidario de las grandes fortunas. Más postergado que paro de la CGT con Macri. Más esperado que la vacuna y más boicoteado que la ley de medios. La policía de Buenos Aires estaba deteniendo senegaleses en la calle. Un pibe empezó a filmarlos y lo agarraron entre 10 agentes. Lo golpearon brutalmente y se lo llevaron detenido. Gestión Larreta. Diálogo, consenso y capotón galloso. Todos los días elegimos al boludo del día. Pero hoy nos ganaron de mano. El diario La Nación eligió y elogió a los boludos del día y publicó esta encuesta que revela algo que ya sospechábamos. La gran mayoría de los votantes de Macri no se daría la vacuna rusa. Y sí. La gran mayoría de los votantes de Macri hace cosas autodestructivas y que además destruyen al resto. La gran mayoría de los votantes de Macri tose en la cara de los demás. La gran mayoría de los votantes de Macri hace fiestas clandestinas donde se contagia a todo el mundo. La gran mayoría de los votantes de Macri organizan marchas sin distanciamiento. Y lo peor de todo, la gran mayoría de los votantes de Macri vota Macri. Los aplausos de hoy son para el ministro de Defensa Agustín Rossi, quien desactivó en menos de 24 horas el intento de conspiración de la mesa de encuentro de ex militares del que hablábamos ayer. ¿Cómo hizo Rossi? Impidió que se financien con guita del Estado. Tan simple como eso. Ojalá algunos tomaran ese ejemplo y desactivaran del mismo modo otras mesas conspiradoras que se financian con plata del Estado. Por ejemplo, el grupo Clarín. Comentá, compartí, suscríbete al canal de YouTube, dale un toque a la campanita. En peroncho.ar podés hacer tu aporte a la gorra. Seguí cuidándote, no le des motivo de festejo a Diego Leuco. Soy Emanuel Rodríguez, algunos me conocen como Peroncho. Rodríguez por parte de padre, Peroncho por parte de Juan, Eva, Néstor y Cristina. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Buen fin de semana.